Pan de sartén súper fácil y listo en minutos. Esta receta te encantará. Para esta receta comienza amasando dos plátanos muy maduros. Pasar a un recipiente y agregar dos huevos, una cucharada de azúcar refinada y mezclar bien. Luego agrega una taza de harina para todo uso una cucharada de polvo de hornear y mezcla nuevamente. Ahora engrasa una sartén con un poco de mantequilla. Agrega un poco de la masa y extiéndela bien. Deja que se cocine y se dore por ambos lados. Repite este proceso hasta que se acabe toda la masa. En un recipiente añade un poco de azúcar canela en polvo al gusto y mezcla Bain. Pasar los panes por esta mezcla y retirar el exceso. ¡Alguna tocanza! ¡Gracias! Y si te gustan las recetas de pan, déjalas aquí en los comentarios. A mí me encanta el pan.